hola amigos que les gusta el anime videojuegos y cosplay que aquí con noticias de un nuevo personaje de street fighter 5 champion edition se llama luke es un boxeador de tipo vs que se cree mejor que quiere ser como los mejores luchadores de la ufc hacen golpes mixtos peleas mixtas patas giratorias y unos lances de de goku mezclado con seiya es increíble no y se une al nuevo street fighter bueno amigos esto por ahora agreguen comentario suscribanse a mi canal pásenla muy bien y nos vemos en la próxima noticia anímense y y y y y y y y